Música Me colé y en la fiesta me plante Todos me quieren ver enloquecer Y enloquecer Mujeres, mujeres, mujeres Resistencia Mujeres, mujeres, mujeres Sabes lo que bailes Chica de la bruja de la libertad Yo lo que quiero ahora es soñar No pensar en el mal, es pensar más allá De mi cuerpo, de mi cuerpo Chica de la bruja de la libertad Yo lo que quiero ahora es bailar No pensar en el mal, no pensar más allá De mi cuerpo, de mi cuerpo Yo crecí en un barrio de mucha money No me impone ni tu coche, ni tu Gucci Ni tu pose de machi, ni tu Trapi No soy money, no soy pussy Fuck shit Metiendo más traya, echando más leña Partiendo la pana, reviento cadena Mi mamá va pa' presidenta No quieren ver muertas Pa' hacer el show De momento se asombra Ver tanto yo Emantipa, papá, papá, papá Del patriarcao Mi cuerpo pa' mamá, mamá, mamá Más elevado Acheca las burnas Crema el fascismo Para la ignorancia Valora la cultura Muere, muere, muere Resistencia Muere, muere, muere Saben lo que es baile La mamá sabe lo que es ser precaria Por eso le duele verme explotada Tu callaíta al fondo de la sala No destaque chica y alegra esa cara Somos de los barrios donde no limpian las calles Donde no van a la uni los chabales De la periferia hasta hacer historia Nuestras referentes siempre fueron nuestras madres Somos brujas de la luna y de la noche eterna Mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas Necesitamos tol, entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio Somos herederas del bicicleta y del asapo Perras caligeras caminando solas por la noche Lobas acechando al machote que nos acose Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda Miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna a la gata Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas Las noches en vela, las sospechas y la pena Crucificadas por el patriarcado Crecimos entre sombras en segundo plano Como tener miedo en nuestro propio terreno Saca tus manos y mente de mi cuerpo Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre La mano la guarda, cuidadito conseguirme El miedo nunca va a ser más grande Que el amor de las tuyas al cuidarte El miedo nunca va a ser más grande Y el amor de las tuyas al cuidarte Muere, 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 resistencia Muere, muere, muere Sabes lo que es baile Dica de la bruja de la libertad Yo lo que quiero ahora es soñar No pensar en el mal Es pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo Dica de la bruja de la libertad Yo lo que quiero ahora es bailar No pensar en el mal No pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo No pensar en el mal No pensar en el mal No pensar en el mal Gracias.